Una tarde de compañía y degustando lo que ellas pidieron, brindaron los y las trabajadoras del Hogar de Cristo a las abuelitas del hogar que funciona al alero de la obra Don Guanela. El día viernes se concretó este esperado encuentro entre esas adultas mayores y los funcionarios de la entidad benéfica, donde además de los ricos completos, hubo momentos para compartir y disfrutar. La presidenta del Sindicato de Trabajadores del Hogar de Cristo, Alejandra Hermosilla, señaló que este tipo de actividades son muy gratificantes porque permiten poner en valor la solidaridad y disfrutar en torno a cosas sencillas y hechas con amor. Una actividad solidaria, terminando el año bien para comenzar un nuevo año, cerrando nuestro buen año de trabajo que tuvimos como sindicato. ¿Por qué eligieron este lugar? Porque nosotros nunca habíamos hecho una actividad acá. Antes hicimos una actividad interna en la hospedaría Porto Aysén, una talla arinata. Así que quisimos venir a compartir con las abuelitas, que igual están solitas, necesitan cariño, y nos acogieron súper bien. La primera vez que vinimos a consultarles si querían que las visitáramos. ¿Y de qué se trata esta actividad? Una completada. Ellas mismas eligieron lo que querían comer. Dijeron completos. ¿No torta? No torta. Querían completo. Así que completo y juguito. Y trajimos un artista igual que nos va a acompañar ahí para amenizar la tarde. La madre, Mariucha, religiosa a cargo del hogar de ancianas, agradeció el gesto y el permanente apoyo que están recibiendo para mejorar la atención que le brindan a las abuelitas que ahí albergan. Nosotros tratamos de tener fe en la divina providencia, porque la providencia se sirve de la gente muy generosa y sensible para ayudar. Entonces, en nombre de la providencia, rezamos siempre que no falta la providencia. Y tratamos también nosotros de merecer la providencia y cooperar con Dios. Por ejemplo, creamos gallina, creamos oveca, siempre en beneficio del hogar. Y vendimos los cordilleritos. La gente que viene a comprar los cordilleritos, ¡Ah! Tienen un hogar. ¡Madre! ¿Qué necesitan? Mira, esta leña me la regalaron. Así, roba de vestir y mercadería no faltan, porque propia la providencia de Dios, que es un papá bueno y misericordioso, siempre se sirve de la gente buena para ayudarnos. ¿Y esta actividad de hoy día, madre, cómo la ve usted? Una maravilla, un regalo de Dios. La cercanía de Dios, porque los pobres son los regalones del Señor. Y propio porque son los regalones del Señor, Él se sirve de gente generosa, sensible, que tiene sentido cristiano y humano, para ayudar a la persona necesitada. Esta completada se transformó en una instancia de encuentro, donde el único objetivo era brindarle a estas abuelitas todo el cariño que los trabajadores y trabajadoras del Hogar de Cristo les llevaron como regalo anticipado de Navidad.